Buenas a todos gente, aquí Kira jugando Monaco, estoy con unos compañeros y vamos a continuar el modo historia. Bueno pues voy a ir con... no sé si es con el cliente la otra vez. Voy a volver con la pelea roja. Sí, sí, es Johnson y 5 eh. Ya, pero es que el espacio de mi disco duro no es infinito, además lo necesito para mañana, para bajar mierda en el anotamiento. Bueno, vamos a ir. Bueno, yo me voy a quitarlo. Claro. Siempre es mejor. He debo ir con el cleaner. Bien. Creo que nos hace falta. Vamos a ver. Al menos nos habría venido bien en esta fase, la verdad. ¿Qué es esto? ¿Bomba de humo? ¿Qué es el lanzamisiles? ¿Bomba de humo? ¿Qué es el lanzamisiles? Hostia, eso es nuevo, tío. Yo quiero dar la herramienta. ¿Nadie va a coger lanzamisiles? No. Me decepciona ahí, chicos. ¡Ah, gato de mierda! ¿Qué hagan? ¿Qué ha pasado? No toques al gato porque maú ya hace ruido. ¿Hace miau? Sí. Hace maú. Bien. Uh, yo no quería venir aquí, pero bueno. Por qué entro la verdaca dando? Ushuuu. Ahora he cogido una. Además, me vienen a lemonade. Muy bien. Solo os he visto una cosa El mapa está lleno de ametralladoras Me he dado cuenta Así que Edu, si queréis el cleaner Ten cuidado, que no te toquen esos láser Mira cómo estoy yo Es que no te toquen Qué clases Va, 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 va Eso es lo que es Lo vas a tener muy chungo, padre Dios mío, quita tu maldito antivirus No, si ya no está Y luego usas el caballo de mi servidor ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste revivirnos ahí? Ahí está la cuestión Hay que desactivar la luz en alguna parte No tenéis un arma de desactivar la luz No, tengo nada mientras que alguien use las tiritas ¿Dónde estás sometiadas? Las tiritas se suscitan de forma instantánea Son los dos láser de abajo Listo Listo No Va, se apagan rápido Una menos No me gusta, ha encendido También se encenden rápido, entonces También vale, si te escogí para morir Vale, ya está Corre Vila Vale, ya tenéis un tola ahí Ah, una vez que disparan se apagan, eh No vuelven a encenderse Sí, pero acabo de un rato ¿Sabéis qué? Tengo otra mano de ti con vosotros Vila muerto justo a mi lado En fin Dejad de morir ahí Dios Después voy a intentar salvarle, tío ¿Dónde coño está el puto interruptor? No hay, no hay Vaya lagazos ¿Sabes que es lo peor? Que para subir aquí y por ahí ¿Qué te secretaría la partida? Ahora ya da igual Dios, Edu con el lanzar misiles ¿Por qué? Me dices ahí Fuera Oh, Dios, tío Eso no En fin Esa metralladora es donde llega ¿Se oye que está aquí? Sí Pues alguien tiene que ir a apagarla Iván ¿Y cómo se apaga? ¿Por qué viene a tanta gente por aquí? Porque estamos muertos No entres todavía, Iván Espera, da para atrás Vete, 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 vete Voy a escapar a esa mierda cuando se vaya hacia la derecha Ahora Cuando ya va, Edu Pero revive, viva Venga, rápido Es que también tiene unos vacazos esto Salid de esta maldita sala, ¿poráis? No es vacazo Adiós aquí, vida Dios, que falta macilla, macho Bueno, ¿cuántas miradas más a tocar? Bueno Joder, macho Me voy al vino Quedan dos tolays Vale, ya los vi Vamos a ir yendo hacia arriba Vale, corred ¿Por qué me tienes por aquí, Vilán? Es que la pasaría hay que ir ahí Gato de las narices Buah, lagazo ¿Dónde aquí no? No La second floor Está en el medio Oh, la casa desactivada Dios Dios ¿No hay? Ay ¿No? Un Swacking es sencillo Otro lugar de nada más ¡Cof, Van! ¿No ha visto? ¡Cof, Van! ¡Squaf! No era tan difícil Es multiplayer, tío, de la dificultad de multijugador No, es la misma Mierda, dejad de ver que vienen pa' aquí Yo había un agujeros aquí Aún hay un tercer área con 73 Mierda, sabíais Tranquilos, yo había un agujero hasta llegar a la copa ¿Cómo? Si puedes hablar un día de vestibular, Kobe A ningún lado, luego vi que el trofeo estaba derecha Guau, con todas las veces, mierda Mierda, me vio Pobre mienta mierda Pobre mienta mierda Pobre mienta mierda Ya has visto un sitio en de esconderme, no hay ninguno Kira, por aquí, ostia Estoy en el cinto huevo ahora, vila Se supone que voy a meter el megi Osea, no se puede llegar sin activar la alarma Vamos a hacer que hagamos un hacker Cosa que ahora mismo no tenemos Espera, ostia, ah va, estado domino A ver, hacia donde es Cójese, tío Mierda Se ha despertado el guardia Esa mierda era una tarjeta, tío ¿Dónde? Si, si ya está alertado Métase Métase Solo se ha costado un huevo Lo que tengo Joder Me sobraba Es que flipas No hay... ¡Métase! No hay... Es que vale... Lo que llamaba la atención... que se debe tranchar Ahí no sabe que te salga Voy a intentar desactivar eso si que leyes Bien, esos dos que vienen por ahí no vienen a cuantos Vamos para abajo Mira, venga coxa No puedes activar una alarma de lejos Eso que tendría que hacer Perfecto, yo lo voy a mirar No, 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 no Mira, mira de aquí, déjame morir si te haces random Si te gustó, ¿todáis donde andan? Si te gustó, ¿todáis donde andan? Si te gustó, intentándote acercarme de alguna forma ¿A que te falta el hacker? Eso no cabe duda Uff, ¿cómo le resuelve? El hacker es el que se da pulgo El nuevo es el verde Es el verde Como mierda ya usted Cualquiera se mueve ahí, macho Veo que no toca la pared de tu izquierda, mira No Y va a efectiva la arma de arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Hein? ¿Estás seguro de haber entendido un brujo? ¿Quién es aquí? Bye bye Bueno, ya conseguí algo, lo que te ha hecho Vale Pero el trofeo no es lo... No es lo... Eh... Es algo menos de lo que me preocupase Ahora vengo, me llaman Si tuviésemos tiritas, podríamos... Podrías uscitarnos con solo atacarnos, pero... Ah, las tiritas se suscitan? Si Tengo tiritas, lo que no tengo es cadras Pues... Espera, quedo que ahí abajo se puede conseguir algo Queda ansiata aún aquí ya, pila ¿Qué coño? ¿Qué demonios pone...? The fuck? No No Estoy excavando y aquí pone No Oh Deja de escapar y resucitanos Ahora voy, espera No Nothing Lol Aperto like. Vale, ahora voy para allá. Quiero ver si se ve ahí abajo. ¿Es decorado o hay algo? Los guardanes se mutan. Vale, esto es exterior. Es un balcón, veamos. Como mierda, tengo que subir. Esto ya para empezar. Mira, ese guardia ahí no pinta nada. A ver si lo voy a ver. Lleva la atención de ese guardia, si puedes. ¿Para qué me hacéis? Pues vendría a buscar monedas. No hay. Hay siete. Arriba de todo, supongo. No pongo el mapa estando muerto. No. Tengo que ir arriba. Porque arriba hay monedas. Ese guardia. Vale, perfecto. Vale. Ha vuelto el Tola y el guardia que teníamos nosotros encima. No, no. Que no venga, que no venga. No, no, no. Deja la puerta, deja la puerta, deja la puerta. En fin. Lleva la atención de esos, si puedes. Ya tengo una tirita. La seguridad. La seguridad tiene que coger todas las monedas, vida. Y un traje. Lo que es. Vale, ya tengo un mínimo, tengo una tirita. Así que, salvo a Kira. Los necesitas a los dos con una. Creo. ¿Ah, sí? Vale, lo compraré. Buenas días, señor. En todo caso, que pruebe conmigo. Que te lo vivo más rápido. No lo he visto, no lo he visto. Lleva la atención de ellos, Iván. Iván, que desactiva la alarma esa. ¿Eh? Desactiva la alarma y corre como el viento. Sí, hacia abajo. Pero no hacia los gases. ¡Corremos! Por aquí. Estos no los han visto. En cuanto salga, ya podemos. Listo. Tiene que venir, Iván. Tiene agujeros por todas partes, eh. Difícil no es. Vale. ¿Cómo? Mira, Hércules. Voy ya. ¿Señores? ¡Ya está! La agujero no está por la izquierda, eh. ¡Ve la cámara aquí! No puedo. Hay vacío. Es un balcón. Mierda. Tienes por la izquierda, el camino. Vamos. Yo mantengo esto abierto, para que no te hagan esquentado. Chachis. Que son esas caedas, no tiene ningún sentido. Ya, pero vale. A ver. ¡Cuidado! Déjame cuidar, déjame cuidar, hostia. ¡Vida! Que así os puedo cuidar yo también, cuando tenga las... ¡Hostias! Ah, vale. Has estado conmigo. Solta que a ese tío le molan las peles rojas, que si no... ¡Uepa! Espera, vamos por aquí. ¿Eh? Toma, boneditas. Un momento, mira. Eso es un cofre. Si, es un cofre. Tienes que abrirlo. La peña de hoja de los cofes está toda hostia, eh. Hostia, un guate. No, no. ¿Qué esperabas? Vamos a ver. ¿Dónde va ese tío? Podéis estar al guate ese. Vila, ven donde estoy yo un momento. Estoy a la izquierda con una yerba. Y pica aquí ahora. Vamos a desactivar eso. Ahora que viene gente. No, me ven desde aquí. Además, este lo pillo yo. Empatada. Podría haber hecho esto, gira. ¡No, un perro! ¡Un perro, no! ¡Huye el Chihuahua! ¿Por qué tiene que haber un estúpido perro? No. El Chihuahua está, ¿no? ¡Uh! ¡Para atrás, para atrás! ¡Mierda! Bueno, las estúpidas torretas de mierda. ¿Cómo de las torretas, macho? Sin lab, seguro que podía esquivarlas. ¡Mierda! ¡Me da cerca! ¡Uf! ¡Para atrás, macho! ¡Me está madriendo el Chihuahua! ¡Sí! ¡Hostia! ¿Cómo se lo daba a este tío aquí? Me daba. ¿Sabéis que os digo? Que aparte de que tengo este ¿De qué? Voy ahora No lo habéis visto Casa de príncipe tiene torretas automáticas en todas partes de su casa ¿Eso tiene que ser vantanear por las noches o qué? No Me he matado Pero al menos es un lugar en el que puedes entrar mediamente fácil Pues voy a ir guardia, listo No estoy más que venido de aquí, Tolai ¿Qué? ¿Dónde me ha sacado este tío? ¿Qué tío? Mira, 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 mira tu torreta Gracias, tengo ganas de misiles, por cierto Pues no, pero es miedo a torretas de aquí ¡A la mierda! No puedo creerlo, tío. ¿Qué has hecho? Yo estoy tirado... Edu, me desactivas esto si te mando mierda. Pérdeme de aquí. Justo, se fue aquí y ya se desactivó la cortina. Mira. Joder. Edu, me desactivas esto si te mando mierda. Hueso, Mila, gracias. De hecho, como estaba viniendo el váter. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Jolín, ¿tú me ves de ahí? Más cuarenta monedas. Tío, hacen cheto. Se han disparado delante de la pared. La... Jolín, macho. Mira, la próxima cara voy al server. Ok. Esto es una falla, ¿verdad? Sensor. Sensor. ¡Mira, mira! Eso no me va tanto. Y es que ir rápido. Ahí. Me han visto todos. No me da nada el lag que te mueve los... Te mueve el sitio sin ningún motivo. ¡Ay! ¡Estoy muerto! Más cuarenta misiles. Oa, mira que se pasa por ahí. Ups. Oh, oh. Ya está en mi mítico sitio de siempre, todo chungo ahí. Quedan 25, eh, gente. Vila, ¿puedes explicarla para que tienes encima? Sí, sí, ahora voy. Espera, que me salga. Mierda. Tienes que cerrarla. El puto gato de mierda que hace ahí un gato. Jajaja. Eso solo te va a tocar la moral, pero bueno. ¿Pero qué demonios? ¿Cómo disparo un misil y no le dan a la torreta? Pues voy a disparar ahora, eh, Toray. Sí. ¿Cuá? Vila, los 11 misiles no son los tuyos. Ya, ya. Soy táctico, yo. Dios. ¿Afu? Vila, te necesito que bajo. Espera, que no puedo. Dios, Vila. Es quackly. Es quacka. Esto es mío. Fack. De los puto ascensor que hay. Fu. Ruuuun. Me escogerá esto. Bien. No, no. Ni de encima. afti 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 quita no hay que esconderme en algún lugar rápido que hay yerbas lo tengo vale quedan 12 como ves el control vamos a ver estoy viendo muchos a la guardia vale 3 menos aqui esta el mayor problema de todos hay una torreta sin forma de poder entrar desde otro lugar aparte de por aqui pero es que el sensor de mierda dios dime que me da tiempo hace que morir no no me da tiempo dios quedan 6 aun vamos a ver es mediadamente facil llegar allí edu subis un poco subis 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 que hay el arma sube 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 corre edu revive corre dentro esta el arma me va bien buen mierda aqui vamonos vamonos vale gracias vamonos edu vamonos de aqui ay 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 vale cuantas quedan no lo se pero no lo se donde le dices quedan mejor dicho quedan 6 quedan 6 y no tengo ni de donde en estos momentos ufff dios esto es demasiado intenso hay un área que aun exploramos esta abajo a la derecha de todo abajo a la derecha vamos y ahora he cogido un perro vamos a ver chicos voy voy un segundo por que no te pillan tio que demonios no se quien estaba aqui conmigo y les aparecio quaa tira es un traje eeeh ils ont de guia vale tengo toda la gente abajo voy voy a ver si si ahora no muero en el proceso no es por mal pero es que hay un huevo de mierda ufff vale vale de alguna forma has enamorado de un perro para arriba para arriba todo es al a la salida rapido get the fuck out here hay que salir de aqui vamos a ver cuando se salida a mi ya no es cuando se salida este sitio de este sitio tio a mi tampoco me acordaba no vamos a aparecer en las ametralladoras cancer adios acaba un agujero da a ametrallador no puedo es la pica es la pica espera pero porque se le de un tiras es de choma donde se sale de aqui y de hecho de todo vale pues vamos por aqui buena vida si ya estoy ya veo el pica hossia herramienta herramienta vale ahora si tirita yeah joder macho 21 minutos casi una monte carlo tio Toquete la moral.